de las diferentes partes del mundo llega a los integrantes de la asociación hijos de Colca del barrio Chaupicalle al maravilloso distrito de Colca Canipaco para celebrar la gran fiesta patronal en honor a la virgencita de Cochercas patrona de la juventud colquina. Gran Chimple dos mil veintitrés los días catorce quince dieciséis y diecisiete de septiembre en escena las mejores orquíneas internacionales embajadores del folclor haces de Guayucachi bajo la dirección del señor Javier Uzi Guaypello intergalácticos engreídos la superorquesta del Perú bajo la dirección del señor Javier Raúz Simeón ven a disfrutar nuestra gran danza guerrera el chifle en Colca Canipaco Juan Cayo los días catorce quince dieciséis y diecisiete de septiembre desde las ocho de la mañana hasta las últimas consecuencias invita la agrupación hijos de Colca del barrio Chaupicalle los esperamos los esperamos ¡Gracias!